Vecinos de Corregimiento de Juandía, quiero exhortarlos a que participen en los desfiles patrios en familia, este 3 de noviembre y 10 de noviembre, iniciando en el Tabernáculo de la Fe y culminando en el Parque Eleodoro Patiño. Te invito a la Junta Comunercial de Juandía y el Diputado Javier Sucre. Te esperamos.